¿Qué tal, David? Buenas tardes. Como dices, estamos justo acá, donde a mis espaldas está luchando por su vida, el único sobreviviente de esta tragedia de esta mañana en el condado de Madera. Se trata de Benito Pérez Mundo, de 33 años, que ha sido el único sobreviviente de este accidente. Pudimos conversar más temprano con sus familiares, quienes evidentemente por esta situación no han querido conversar frente a las cámaras, pero tuve un momento para conversar con su esposa y justamente me estaba diciendo que estaba esperando más información por parte de los médicos hasta el momento. Lo único que se sabe es que su estado de salud es estable, pero grave. También me comentó que tiene que ser intervenido quirúrgicamente, sin embargo, hasta el momento ella tampoco sabe si ya Benito ingresó a quirófano o aún no. También estuvimos conversando sobre una cuenta de apoyo, una página de apoyo, porque justamente Benito era también amigo o es amigo de Alfredo Morales, de 28 años, que pudimos identificar, y Víctor Hernández, de 30 años. Son amigos desde hace muchos años, según me contaban sus familiares. Lamentablemente, Alfredo y Víctor perdieron la vida. Su familia es de Guerrero, México, y pues acá en los Estados Unidos no tienen familia. Esta página que han creado es precisamente para ayudar con los gastos médicos de Benito y con los gastos fúnebres y de traslado de cuerpos hacia Guerrero, México. Como comentaba, no han querido conversar frente a las cámaras, entendemos perfectamente este momento por el que están pasando. Sin embargo, más temprano pudimos conversar con el suegro de Benito, así que escuchemos lo que nos dijo. Tiene una niña de un año y estamos un poco desconsolados porque bastantes personas murieron adentro del accidente. Son siete muertos y fue el único sobreviviente en invierno, es el que está ahorita críticamente internado en el hospital. Le damos ahora mucho apoyo a las personas que están sufriendo por las pérdidas de ahora, que el accidente es muy grave si se ponen a manejar, que lo hagan con cuidado, porque realmente es muy peligroso y pues yo manejo diario para mi trabajo. Y pues ahora te das cuenta que de repente de un segundo a otro pueden pasar desgracias que no salieron. Y mi condolencia para todas las personas que perdieron las familias ahora. El accidente estuvo muy grave. La persona del otro vehículo también quedó sin vida y pues es algo desagradable realmente este día. Sí, es muy triste. Benito tiene una pequeña hija de un año y justamente acá en las afueras del hospital se encuentra sus padres, su esposa y demás familiares. Nosotros vamos a mantenernos justamente acá para conocer próximos detalles que puedan ir surgiendo durante la noche. Mientras tanto, David, regreso contigo.